¿Qué es el punto del día de hoy? Son impugnaciones completamente infundadas, ese es el punto del día de hoy y es lo que queremos subrayar, que no hay fundamento alguno, ni jurídico, ni ético, ni moral, para que impugnen el procedimiento electoral. Y eso es lo que nos interesa subrayar, que nosotros, con apego al derecho, sostenemos que ganamos la elección de manera limpia y contundente. Simplemente pedimos que se confirme el resultado, la voluntad de la ciudadanía es muy clara, muy evidente, y solamente queremos que se confirme el resultado y que no se le dé cabida a este tipo de impugnaciones que no tienen fundamento. Eso es todo.